Música No tengan miedo Música Y de arriba la mujer Música A ver vamos a invitar a todos los que saben bailar para la iguanita Que se vengan al centro de la pista Para que salga chinguda esta fiesta Así es que vamos a cantarles Para que se vayan lamentando La gente de Tierra Caliente por supuesto La gente de Cirántaro, la gente de Las Garzas Gente de Telo Guapa Y arriba Guerrero Y arriba Michoacán Y el Estado de México Y arriba Guerrero Y arriba las mujeres Y arriba Tierra Caliente Y sus mujeres bellas, hombre Claro que sí Vámonos con la iguanita A ver cómo la bailan Vámonos Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar En el patio de Tiajuana Se salen a calentar En el patio de Tiajuana Se salen a calentar Uy 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 Que iguana tan fea Miren cómo se veía Uy 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 Que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy 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 Que se subió el palo Uy 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 Que ya se subió Uy 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 Que busca su cueva Uy 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 Que ya me encontró Uy 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 Que se mete en ella Uy 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 Que ya se metió Uy uy Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra Pasar la temporada Vámonos para mi tierra Pasar la temporada Uy 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 Que iguana tan fea Miren cómo se veía Uy 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 Que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy 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 Que se subió el palo Uy 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 Que ya se subió Uy 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 Que busca su cueva Uy 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 Que ya me encontró Uy 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 Que se mete en ella Uy 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 Que ya se metió A ver otro valiente Otro valiente De que se viene Sende la misa ¡Avamos! ¡Avamos! Acompáñenme a las babitas Acompáñenme a las babitas Sin miedo Sin miedo a México Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que iguanita vea, miren como se menea Uy 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 que iguanita loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 que se mete en ella, uy uy que ya se metió Uy 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 que se mete en ella, uy uy que ya se metió Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Uy 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 que iguanita vea, miren como se menea Uy 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 que iguanita loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy uy que busca su cueva, uy uy que ya se metió Uy uy que busca su cueva, uy que ya se metió